En Chile, el régimen político existente en la actualidad se comenzó a construir en el decenio de 1830 y se caracterizó en ser una república oligárquica que fue integrando a los sectores medios de trabajadores mineros, urbanos y campesinos, mujeres y mapuches a lo largo de todo el siglo XX. Dicho régimen se ha sustentado en tres constituciones. Algo hablé de ellas en otro video sobre un repaso de ellas y de la vigente hasta la fecha que subí este video. ¿No lo has visto? Tranqui que te dejaré la tarjeta en la esquina para que accedas a él o en la descripción abajito. En este video vamos a contar cómo se desarrolló y promulgó la constitución de 1925. Se lo merece pensando que es el proceso y la constitución menos conocida de las tres mencionadas y por qué ha sido la constitución que más tiempo ha estado vigente con casi 48 años. Hmm, en realidad fue derogada en 1980, pero no vamos a contar los años de dictadura porque obvio que no estaba en vigor ese tiempo. En 1920, Arturo Alessandri Palma fue elegido presidente de la república con una campaña innovadora para la época. Fue el primero que utilizó carismáticos discursos que apelaban a los grupos medios y populares de la población y el primero en utilizar formas creativas para difundir los principios y propuestas de su futuro gobierno. Como por ejemplo, fue el primero en crear un jingle de campaña utilizando la canción del cielito lindo para ello. Logró traer sueños y esperanzas y por lo tanto apoyo, desde grupos trabajadores que incluso eran cercanos a los miembros del que después sería el Partido Comunista de Chile. Estamos en una época con fuerte atraso en el campo, por mantenerse una estructura de organización originada en la colonia, con trabajadores urbanos y mineros que padecen miserables condiciones de vida y de trabajo, con una economía sostenida en una explotación salitrera que en el siglo XX comienza a tambalear y con un régimen político oligarca excluyente de la mayor parte de la población, máxime mujeres, mapuches y la mayoría de los sectores populares. A medida que fue avanzando su gobierno, el sueño y las esperanzas desaparecen, al ver frustrada la aprobación de leyes que regulan las condiciones laborales y de vida de los trabajadores. Esto es por chocar con el bloqueo parlamentario. En marzo de 1924 hubo unas elecciones parlamentarias que si bien las ganó la Alianza Liberal, el bloque político de Alessandri, no se pudo impulsar las reformas del gobierno por falta de acuerdo entre las fuerzas políticas que la componen. El 3 de septiembre de ese año ingresa al Congreso una ley auspiciada por el Partido Democrático que establecía una dieta para los parlamentarios, algo que llevaba 10 años discutiéndose en esa institución. Era una forma de lograr que no solo la gente pudiente y millonaria pudiera ser parlamentario. El proyecto tenía una buena intención. El problema fue el momento en que se discute al ser inoportuno. Los militares presentes en el Senado cuando se discutía ese proyecto se enojaron al ver que se le da prioridad viendo que en otras ocasiones se postergaron planes para mejorar la administración y las condiciones del ejército. Es ahí cuando en dicha sala del Senado un grupo de jóvenes oficiales hacen golpear sus sables contra el suelo como una forma de manifestar su descontento y enojo ante la situación. Esto fue conocido como ruido de sables. Dos días después, los militares luego de deliberar en un comité militar le mandan a Alessandri un petitorio de reformas que son básicamente las mismas que había intentado impulsar a lo largo de su gobierno junto con la formación de un nuevo gabinete encabezado por el general Luis Altamirano como ministro del interior. El día 8 de septiembre, Alessandri presenta su renuncia al gabinete ministerial. Los militares le plantean que en vez de eso se vaya de viaje por seis meses. Eso terminó haciendo, viajando a Italia. La junta militar comienza a desplazarse de su espíritu inicial reformista para pasar a una actitud conservadora y por ende cercana a la oligarquía que había gobernado hasta entonces. El 23 de enero de 1925, un grupo de jóvenes oficiales del ejército, entre ellos Carlos Ibáñez del Campo y Mar Maduque Grobe, establecen un nuevo golpe de estado contra la junta militar por desviarse de su espíritu inicial reformista. Se establece una nueva junta militar. Una vez instalados en el poder, hacen la gestión para que el presidente Alessandri vuelva al país con el fin de abrir un proceso que culmine con promulgar una nueva constitución. Él quería volver y encabezar dicho proceso, pero no quería dejar el poder en las fuerzas armadas, y mucho menos someterse a esto. Cuando llega a Montevideo, un enviado de la nueva junta militar le advierte que si no se sometía a ella, nunca podría volver a Chile. Alessandri, a regañadientes, acepta aquello. En marzo, Alessandri ya en Chile, comienza el proceso constituyente caracterizado por crear un presidente fuerte ante el parlamento. La clase política no deseaba eso, salir directamente contra sus intereses políticos, y solo deseaban reformar algunos aspectos de la constitución de 1833, la que hasta entonces imperaba en el país. La ciudadanía, en forma mayoritaria, junto a los movimientos de corte comunista y socialista, ven la oportunidad de ser incluidos, por primera vez, en el desarrollo de una carta magna que favorezca a la mayoría de la población, en especial a los sectores populares y más desvalidos. Nuevamente se crean altas expectativas con este proceso, tanto como las creadas por las elecciones presidenciales de 1920, y nuevamente los sueños fueron pisoteados. Como forma de tantear las diferencias de opinión, se realiza un ensayo de asamblea constituyente en el Teatro Municipal de Santiago, el 8 de marzo de 1925, entre anarquistas, socialistas, comunistas, miembros del Partido Democrático, del Partido Radical, feministas y alessandristas. Esta instancia dejó al descubierto la fuerte discrepancia entre cada uno de estos grupos, sin la posibilidad de llegar a un consenso para lograr un proyecto común de nueva constitución. En abril, Alessandri crea la Comisión Consultiva sobre el tema constitucional, convocando a todas las fuerzas políticas, con excepción de los anarquistas, y con uno o dos comunistas presentes. El 16 de ese mes, realizan la primera sesión, donde varios intervinientes le enrostraron duramente a Alessandri de que estaba intentando imponer su proyecto constitucional en la Comisión, cuando debía hacer un consenso logrado por todos sus intervinientes. ¿En qué consistía dicho proyecto? Básicamente, en fortalecer al presidente de la República ante el Congreso, que era revertir lo creado con las reformas de a mediados del siglo XIX, y en integrar a los sectores medios y populares, junto a las mujeres en el sistema. Además, democratizarlo, aunque nunca se haya logrado ni de cerca, convertirlo en una auténtica democracia representativa. ¿Qué hizo Alessandri entre aquellas quejas? Dividir la Comisión en dos subcomisiones. Una donde se discuten las reformas para llegar a la nueva constitución, y otra donde se discute el mecanismo por el cual se implementaba aquella. La primera fue más pequeña que la segunda. La primera fue la verdaderamente importante en este proceso, y fue encabezada por Alessandri. Y esto lo resalto para que quede claro que nunca fueron marginados del todo, a pesar de que el espíritu de la nueva constitución era anticomunista. A finales de julio, en una de las sesiones, hubo una acalorada discusión sobre el proyecto constitucional dentro de esta subcomisión. No había consenso. Es ahí cuando el general Navarrete, representando a los oficiales de la Junta Militar, interviene, y amenaza, aunque lo llama advertencia, que si no se ponen las pilas para llegar a un acuerdo, las reformas se iban a hacer por la fuerza y con el ejército a la cabeza. Es decir, una amenaza de que se iban a tomar el poder a la mala para hacer. Los opositores, tanto los más conservadores, como los provenientes de movimientos populares, se retiraron indignados. Con el resto, que no eran muchos a estas alturas, levantan con Alessandri, el proyecto de nueva constitución que debía ratificarse por plebiscito. La fecha de aquel plebiscito fue el 30 de agosto. Las opciones eran tres, voto rojo, voto azul, y un voto blanco. Algunos se escandalizaron con este último, porque se daba implícita la instauración de una dictadura militar indefinida. El resultado fue el siguiente. Uno puede entender que la oposición al proyecto, quizás mayoritaria, se restó de votar en ese plebiscito, porque los militares al ver que éste no tenía un respaldo suficiente, podrían hacer reales sus amenazas de quedarse con el poder. El 18 de septiembre de 1925, la nueva constitución fue promulgada y por ende vigente.